Hay un mundo entre tú y yo que nos aleja Una forma de vivir la vida que nos separa Pero siento que mi corazón existe si te nombra Y no puedo seguir así Y todo el mundo con las palmas, dale, dale, dale Hay un mundo entre el frío azul y el sol del desierto Y una luz fuerte caminante y que fue en el cielo Si parece que no tengo todo y ya no tengo nada Cuando vuelvo a despertar sin ti Y como canta la sala conmigo y dice ¡Ahí va! ¡Dale! Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti te tendría entiendo Cada vez os será teno y abrazados Una vida entre los dos, tú y yo Para los amigos de la cortada Los chicos de la gozadera Locos por chipote Alta Corpo va presente Para la gente del barrio Jofre ¡Ahí va! Para la gente del barrio Jofre ¡Ahí va! ¡Sí! Por ti Por ti Cambiaría el rumbo Mi vida en un segundo para darle una tregua a este amor Por ti te tendría el tiempo Cada vez os será teno y abrazados Una vida entre nosotros Tú y yo 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 Yo